Bienvenidos a todos a la Universidad Francisco Auditoria. Es un placer para nosotros recibirles aquí. Si me permiten, os voy a tutear, porque estamos entre amigos. Yo soy Gonzalo Barriga, soy el director de Comunidad Extendida. Y antes de presentar a nuestro flamante ponente y a dejar paso ya a la estupenda conferencia que nos va a impartir esta tarde, quiero contaros a todos qué es esto de Comunidad Extendida, porque todos los que estáis hoy aquí y los que nos acompañan desde casa, a los que también les damos la bienvenida, formáis parte, aunque a lo mejor no lo sepáis, de lo que la Universidad Francisco Auditoria llama su Comunidad Extendida. ¿Qué es para nosotros Comunidad Extendida? Pues Comunidad Extendida sois todas las personas que formáis parte de nuestra comunidad, que formáis parte de Francisco Auditoria, aunque, ¿habláis de aquí mejor? Ay, gracias. Todos aquellos que formáis parte de Francisco Auditoria, que sois miembros de nuestra comunidad, que os consideramos parte de esta casa, pero que no estáis aquí todos los días, que no sois ni profesores, ni personal, ni alumnos actuales de la universidad. Entonces, ¿quiénes sois? Pues sois los antiguos alumnos de grado y de posgrado, sois los padres de los alumnos actuales, los padres de los antiguos alumnos y las antiguas alumnas, sois los amigos, es decir, gente que ha tenido algún tipo de vinculación con la casa y que se siente parte de este proyecto, sois también los antiguos trabajadores de esta casa y que ya estáis en situación de jubilación, de retiro, de retiro activo, y que seguís aportando muchísimas cosas a esta casa. Es decir, sois todos los amigos de la Universidad Francisco Auditoria. Esto le llamamos Comunidad Extendida, así en genérico, pero podíamos llamarle amigos de la Universidad Francisco de Vitoria. Y a cada uno de vosotros os cuidamos de una manera diferente, pero a todos con el mismo cariño. Diferente porque vuestras circunstancias son diferentes. A los antiguos alumnos de grado y de posgrado os cuidamos a través del departamento de antiguos alumnos que coordina nuestra compañera Macarena Rodríguez, que está hoy también por aquí con nosotros. A los antiguos alumnos de la Escuela de Liderazgo, que es ese proyecto que nace de Becas Europa, os cuidamos a través del UMNI, departamento que coordina nuestra compañera Sabrina Lucas. Y a los que sois padres, madres de alumnos o de antiguos alumnos o amigos de la casa, os cuida Marta, a la que también conocéis muy bien, a través de ese departamento de padres UFU y amigos UFU. Y a los que sois antiguos trabajadores, también tenemos algo para vosotros, ya lo sabéis, que es el Club Senior, que también depende actualmente de Marta. Y todas esas unidades de emisión que llamamos forman Comunidad Extendida. Y yo estoy ahí intentando estorbar lo menos posible, porque hay tres coordinadoras maravillosas que se ocupan de esa labor tan bonita, que es la de cuidaros. No solo cuidaros, sino además ofreceros lo mejor de la experiencia universitaria. Porque no dejamos de ser una universidad, una institución académica, o porque esencialmente somos eso. Y eso es además lo que vais buscando cuando venís aquí. Vais buscando seguir disfrutando de eso que ya disfrutasteis vosotros, o que disfrutaron vuestros hijos, eso que vivisteis en algún momento, o que veis a otros que viven y que vosotros también queréis vivir. Son conferencias, son experiencias culturales, son peregrinaciones de Tierra Santa, son todas esas cosas que seguimos ofreciendo y que seguimos proponiendo. Esa manera de seguir siendo UFV y que os sigáis sintiendo parte de nuestra comunidad. Así que, bienvenidos a todos los antiguos alumnos, padres de antiguos alumnos, antiguos alumnos que ya os habéis convertido en padres, antiguos trabajadores, que tenéis también hijos aquí, en fin. Porque luego ya se dan todas las combinaciones posibles y de todos vosotros hay hoy representación en este auditorio y en casa también. Y ahora sí, hecha esta presentación del paraguas que nos acoge, vamos a lo esencial y a lo importante, que es introducir la conferencia y sobre todo presentar a nuestro ponente. Como digo, estamos en una institución académica y una universidad, además, que se diga universidad con mayúsculas, tiene que ser capaz de aportar respuestas a las grandes dudas, a los grandes interrogantes que tiene el ser humano. Y esos interrogantes a veces tienen que ver con el mundo en que vivimos, con la actualidad, con lo urgente, con esas noticias que salen en los medios de comunicación todos los días, que vemos a veces con perplejidad, con sorpresa, con miedo, con esperanza, pero que muchas veces no sabemos interpretar porque vivimos en un mundo que gira demasiado rápido, son demasiados impulsos, demasiadas noticias, demasiadas imágenes, demasiadas redes sociales e intuimos que muchas de esas noticias tienen relación entre ellos, pero por la velocidad de la vida no somos capaces de entenderlas. Y necesitamos a alguien que nos traduzca la realidad, a alguien que tenga una mirada profunda sobre esa realidad y, en el caso de Francisco de Vitoria, a alguien, además, que tenga una visión humanística, que entienda al hombre de una manera muy concreta, como lo entendemos nosotros, y que sepa interpretar la realidad a la luz de esa mirada. Y, en este contexto de universidad que busca respuestas, es una suerte tener compañeros de camino como Florentino Portero. Compañeros de camino que son, además, UFV. Son UFV porque forman parte también de esta comunidad, porque ya forma parte de nuestra comunidad extendida, porque ya, a pesar de que su aspecto no lo delate, ya es un trabajador jubilado de la Universidad Francisco de Vitoria. Veis que está encantado por estar jubilado, porque me decía antes, ahora por fin me puedo dedicar a lo que me apetece, que es estudiar, investigar y dar conferencias como esta. Y yo solo puedo mirarle con envidia. Y digo que es un compañero de camino, un compañero de camino excepcional, porque tiene esa mirada sobre la realidad y porque es capaz de traducirnosla. Porque es alguien que lleva toda su vida intentando responder a sus grandes interrogantes. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Contemporánea. Además, es uno de los miembros fundadores del grupo Estudios Estratégicos, del GES, del que fue secretario general hasta el año 2009. Ha sido profesor de diferentes instituciones académicas, de la Universidad de San Pablo, de la UNED, por supuesto, de la Universidad Francisco de Vitoria durante los últimos años. Y además nos apreciamos muchísimo de ellos. Es director del Grado de Relaciones Internacionales con Nosotros, director del Máster de Acción Política. También ha colaborado como analista de política internacional en múltiples medios de comunicación, como ABC, Telemadrid. Ahora mismo podemos leer sus columnas en ese digital tan bueno que ha surgido hace unos meses, que es el debate. Y además es miembro del Consejo Asesor del Think Tank Civismo y presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea. Y sobre todo es un amigo, un amigo de esta casa y un amigo de todos vosotros. Y con él vamos a adentrarnos en un tema muy genérico, él lo aterrizará muchísimo más, que es intentar entender la complejidad de este mundo en el que vivimos. Y además hacerlo desde la óptica europea, porque es nuestro ámbito de acción, porque donde vivimos es en Europa, porque somos europeos los que estamos aquí, porque las relaciones políticas que entablamos se dan en ese contexto, en el ámbito europeo, y no podía ser de otra manera. Y es una manera además de aterrizar mucho mejor el tema. Así que con esa mirada, con esa visión de la realidad, desde la óptica europea vamos a intentar entender esos grandes interrogantes. Acabará la guerra en Ucrania, China invadirá Taiwán, la selección española ganará el Mundial. No, eso creo que no te vas a meter en ello, ¿no? Eso es solo un deseo. Los que... Todos conocéis a Florentino Portero, pero Florentino Portero además es una celebrity en este mundo rápido de las redes sociales. Sabéis que hay una palabra para definir a los que hacen vídeos en YouTube, que son los youtubers, ¿no? Y otros para los que hacen vídeos en TikTok, que son los tiktokers. Yo no sé si hay una palabra para definir a aquellos que se vilarizan en WhatsApp. Serán los whatsappers, ¿no? Pues probablemente seas un whatsapper de los más famosos, porque si recordáis, una de las conferencias que dio Florentino Portero en esta misma universidad, antes de la pandemia, era una conferencia que giraba en torno a Rusia y a una posible invasión Rusia de Ucrania. Y Florentino Portero, al que he definido de muchas maneras, sobre todo después de ver esa conferencia, habría que definirle como profeta, porque la mayoría de las cosas que dijo que probablemente pasarían han terminado pasando. Y lo dijo antes de que hubiéramos oído hablar siquiera de una posible invasión rusa de Ucrania hace ya bastantes años. Hasta el punto que ha habido gente que me ha mandado la conferencia hace pocas semanas o hace pocos meses, justo antes de la invasión rusa de Ucrania, diciéndome, fíjate lo que ha dicho hace poco un tipo. Digo, no, no, hace poco no. Esto lo dijo un profeta hace ya, hace cuatro o cinco años en nuestra universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, no me quiero extender más, porque a quien habéis oído, a quien habéis venido a oír hablar es a Florentino, pero sí quiero darte las gracias, Florentino, por aceptar una vez más nuestra invitación, por seguir sintiéndote en casa en la Universidad Francisco de Vitoria, por no decirnos nunca que no a nada, porque eso, en alguien como tú, que está tan ocupado, que tiene tantas cosas que hacer, que le llaman de tantos sitios, es una muestra de enorme generosidad y un compromiso con tu casa. Así que, gracias de verdad, y gracias a todos vosotros, los que estáis aquí, los que estéis en casa, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Y sobre todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que de las muchas cosas que he hecho en estos años en la Universidad Francisco de Vitoria, colaborar en los programas de extensión universitaria, particularmente el programa de padres, es quizás por las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Y, por lo tanto, vuelvo ilusionado y dispuesto a seguir pasándomelo bien con todos ustedes. Bueno, el tema que me han pedido que hable hoy es el cómo situamos a Europa en el nuevo entorno internacional. Y, en nuestro caso, siempre conviene, primero, ponernos de acuerdo sobre qué narices es Europa, cuando utilizamos esta palabra, de qué estamos hablando. Hay una aproximación geográfica a Europa. Europa es una península asiática, la península más occidental de Asia. Es un lugar donde hay gente tan rara y tan singular, tan prepotente, que decidió que eso era realmente mucho más que una península. Que eso era realmente algo de dimensión mucho mayor. Pero cuando uno mira el mapa, sencillamente descubre que no, que Europa no es un continente, es solo una península. Una península que durante siglos ha sido el centro del mundo, pero que no lo fue siempre y que evidentemente no lo es ahora. Poco a poco redescubrimos la geografía tal como es y nos damos cuenta de que de continente no somos absolutamente nada. Por otro lado, cuando hablamos de Europa, hablamos de una cultura, de una forma de ser, de una forma de entender la vida. Y esa forma durante muchos siglos fue bastante coherente. Evidentemente giraba en torno al concepto de cristiandad, que a su vez era la convergencia de unas corrientes que venían de Asia, mundo judío y el mundo cristiano, junto y que converge con el mundo greco-latino, que es la ciencia, que es el espíritu crítico, etc. Esa cultura europea está en estos momentos en fase de desaparición. Poco a poco se va difuminando. Los europeos ya no nos sentimos tan orgullosos de esa historia, de esa cultura, de esos valores. Por otro lado, y en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de Europa, todo el mundo piensa automáticamente en la Unión Europea. Digamos, en la versión institucional de Europa. Porque desde hace algún tiempo, toda nuestra vida gira en torno a aquello que se decide en Bruselas o en Estrasburgo. También es verdad que en Bruselas está la sede de la Alianza Atlántica, que es una dimensión europea, aunque no solamente es europea. Bien, para entender un poquito más esta dimensión institucional de Europa, de la Unión Europea, ¿qué ha supuesto para nosotros? ¿Por qué la Unión Europea es ese eje sobre el que toda Europa está girando? En primer lugar, la Unión Europea es el resultado de un enorme fracaso. Un fracaso que son dos guerras mundiales, en realidad dos guerras civiles, en las que forzamos a gente que no vivía en esta península asiática a tener que venir a combatir, a sufrir y a morir. Pero eran conflictos internos nuestros, era nuestra propia deriva hacia la locura. Una locura que acabó con la primacía europea del mundo. De la segunda guerra mundial ya no salimos como el centro del planeta, ya no salimos ni siquiera como el eje de Occidente. Somos una zona devastada que hay que reconstruir. Y la primera función de lo que ahora llamamos Unión Europea, es decir, del proceso de integración, es precisamente superar aquellos problemas que considerábamos que estaban en el origen de las dos guerras mundiales, del gran suicidio. Esos dos problemas son el nacionalismo y la lucha de clases, la tensión social. El nacionalismo lo hemos tratado de gestionar a través de la identidad europea. Hay algo que está por encima de la nación y por lo tanto ese algo es perfectamente compatible con el patriotismo, pero es incompatible con el nacionalismo. Una cosa es amar lo propio, otra cosa es considerar que el vecino es tu enemigo por el solo hecho de ser tu enemigo. La cuestión social la hemos ido resolviendo a través de la creación del denominado en inglés Welfare State, el Estado que asume competencias que no son propias de la soberanía, el Estado que asume políticas públicas. Junto, por lo tanto, con la creación de esas nuevas instituciones europeas, lo que hemos hecho es arrumbar para siempre la herencia del liberalismo y hacernos todos socialdemócratas. Hay socialdemócratas de derechas, hay socialdemócratas de izquierdas, pero todos confiamos en que el Estado nos resuelva nuestros problemas. Hemos llegado al convencimiento, igual que decidimos que Europa no es un continente, hemos decidido que es obligación del Estado resolver los problemas de la educación, los problemas de la salud, los problemas del desempleo o los problemas de las pensiones. Esos son temas que no son de soberanía y que se han resuelto toda la vida mediante policías de seguros. Pero nosotros hemos decidido que es mucho más cómodo que el Estado se ocupe de todo eso. Eso tiene como todo en la vida, pros y contras, se vive más cómodamente. Pero si el que gestiona o no gestiona bien, nos arruina a todos. Una vez empezamos a construir esta nueva Europa, fuimos pidiendo a las instituciones desarrollar todo esto y crear un entorno nuevo. Y el primer objetivo fue un mercado único. Un mercado único, porque de esta manera conseguimos que las empresas no sean solo de una nación, ni la demanda sea solo de una nación. El mercado único, que nunca fue realmente un mercado único, ha permitido un nivel de desarrollo económico único en la historia de Europa. Y, consiguientemente, ha permitido consolidar desde el plano político lo que era el gran objetivo, que es una sociedad de clases medias. Nunca había habido una sociedad de clases medias. Clases medias había, pero pocas en las ciudades. Las clases medias que hoy conocemos en Europa son un constructo político. Sencillamente, los grandes partidos que surgen de la posguerra mundial, los demócratas cristianos y los socialistas, concluyeron que la única forma de lograr una moderación política y, consiguientemente, superar tanto el nacionalismo como los sismos de derecha o de izquierda, era una sociedad donde la gente tuviera resuelto lo fundamental. Eso es la clase media, y es una clase media protegida. Habrá un sueldo digno, habrá de verdad opción a una casa correcta, los hijos tendrán educación y expectativa de futuro, la salud y las pensiones estarán resueltas. Ese gran acuerdo socialdemócrata es lo que da la estabilidad, la posibilidad de crecer a Europa durante mucho tiempo. Pero el mercado empieza a generar su propia lógica, como es normal. Si hablamos de economía e iniciamos un proceso determinado, ese proceso empieza a tener vida propia. Y un mercado único demanda una moneda única. Los más mayores, entre los que me encuentro evidentemente, recordamos aquel mundo en el que para mercar había que ir al banco y empezar a negociar compra de divisas a un precio determinado, sin saber el puñetero precio de la divisa dos días después, cuando había que empezar a utilizarla para actuar. Era una locura para las agencias bancarias y para los empresarios. Bien, todo eso, evidentemente, apuntaba a una línea determinada. Había que ir a una sola moneda. Pero eso, que en términos económicos suena natural, ilógico y sensato, en términos jurídicos es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la moneda sí es soberanía. La salud no es soberanía. Las pensiones no es soberanía. Pero la moneda sí es soberanía. Como es soberanía la recaudación de impuestos. Son los dos elementos económicos que corresponden sí o sí al Estado. Por lo tanto, una moneda única implicaba una cesión de ejercicio de soberanía. Aunque en los medios de comunicación y en el día a día hablamos de cesión de soberanía, la soberanía no se puede ceder ni queriendo. Sencillamente va unida al Estado. Por eso, cualquier Estado que hoy, por ejemplo, esté en la Unión Europea, o hoy forme parte de la política monetaria y económica, cuando lo considere puede irse. Es un club. Uno entra, acepta el reglamento, pero es soberano para salirse. Pero en el caso, mientras estamos dentro y compartimos moneda, resulta que cedemos ejercicio de soberanía a una entidad gobernada por unos señores que no conocemos y que no hemos elegido. Evidentemente, la moneda única ha sido, como fue antes el mercado y como fue antes otros pasos de la Unión, un instrumento absolutamente extraordinario que sigue permitiendo un crecimiento, un desarrollo económico nunca antes conseguido. Veamos, por lo tanto, cómo objetivos políticos y económicos transforman estructuras políticas. Las estructuras políticas tienen que ver con el sentir de la gente. Y la gente, cuando todo va bien, está muy contenta, pero cuando todo no va tan bien, empiezan a replantearse algunos de estos logros que parecían perfectamente consolidados. Bien, más recientemente, en torno a la Gran Depresión del año 2007-2008, vimos cómo Bruselas, ya la Unión Europea, tuvo que hacerse cargo de la gestión de la Gran Depresión y cómo apareció realmente como el bombero que ponía orden en una casa que estaba patas arriba. Naturalmente, en todo momento, y es lícito y normal, se han cuestionado las políticas que se siguieron desde Bruselas. Eso es normal, y no seré yo, que no soy economista, quien en estos momentos empiece a decir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. No me corresponde a mí. Se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. Pero lo fundamental es que todos miramos a Bruselas. Y todos miramos a Bruselas incluso cuando Bruselas no tiene la competencia para tomar esa decisión. Cosa que vimos poco después con la crisis del COVID-19. Las competencias sanitarias no corresponden a Bruselas, como es normal, es una clásica política pública. Sin embargo, todos miramos a Bruselas y Bruselas tuvo que asumir responsabilidades, por ejemplo, en la compra de vacunas, que no le correspondían. Por lo tanto, según avanza el tiempo, nos encontramos con una situación característicamente humana. El ser humano, gracias a Dios, es contradictorio. Si no, seríamos robots o androides. Y no es tan divertido. Para que ser contradictorio también tiene sus inconvenientes. Si es que uno hace tonterías o dice una cosa y hace la contraria, ese tipo de situación que no siempre es muy divertido. Bien, el hecho es que cada vez más nos encontramos, por una parte, una crítica a Bruselas y, por otro lado, el mismo que critica a Bruselas demanda que Bruselas le resuelva un problema incluso cuando Bruselas no tiene la competencia. Y lo estamos viendo ahora con la crisis económica post-COVID-19. Es decir, que es una crisis de inflación por distintas razones. En estos momentos estamos viendo cómo incluso la Unión Europea ha hecho algo que no parecía posible hace unos años, que es la mutualización de la deuda. Es decir, la generación de deuda sobre la persona jurídica de la Unión, no sobre la persona jurídica de cada uno de los estados que conforman la Unión como tradicionalmente se había venido haciendo. Bien, en estos momentos, el tema, el gran tema que está sobre la mesa, ya que luego volveremos al final de esta conferencia, es un tema que se desdobla. Por una parte, estamos todos de acuerdo. Los aquí presentes que han venido a conferencias anteriores están aburridos de oír hablar del cambio de época. Ya ese no es un tema nuevo. Ya todo el mundo ha presentado que vivimos un cambio de época. Y ese cambio de época, técnicamente, se denomina revolución digital o cuarta revolución industrial. Y el problema es cómo se aborda. ¿Quién financia esos procesos económicos y empresariales? ¿Qué empresas están detrás? ¿Qué líneas se priman y qué líneas no se priman? ¿En qué país se instala un superordenador? ¿O en qué país se instala una factoría de componentes no sé qué de última generación? Que finalmente beneficiarán a todos, pero más a unos que a otros. Ese gran tema es hoy uno de los temas fundamentales. Y ese tema ha estado detrás del actual, del supuestamente vigente marco presupuestario plurianual. La Unión Europea no tiene presupuestos anuales. Su presupuesto es por siete años, porque siempre es un presupuesto de proyección. Ese presupuesto giró cuando se redactó y cuando se aprobó en torno a la revolución digital. Hemos llegado tarde, pero tenemos que llegar. Y por lo tanto, todo el dinero va a girar en torno a este fenómeno. Pero luego llegó la crisis de Ucrania y ese presupuesto plurianual formalmente vigente dejó de estarlo apenas cuatro meses después de ser aprobado. El segundo gran tema, que también tiene mucho que ver con Ucrania, y también haremos referencia a él al final de la conferencia, es el del papel que le corresponde a la Unión Europea como actor internacional. En lógica clásica, si un ente tiene el poder del control de la economía, si un ente tiene la capacidad de emitir moneda, si un ente tiene la capacidad de supervisar y, consiguientemente, mandar en el plano de lo fiscal, ese ente necesita dotarse de una dimensión exterior, porque es un actor en sí, es un actor económico, es un actor comercial. Eso en plena lógica política. Pero lo que ocurre es que este ente, la Unión Europea, es una vaga confederación de estados soberanos. Cada estado es el resultado de la historia y de la geografía. Y, consiguientemente, la gente que vive en ese estado, los ciudadanos, tienen una percepción de la realidad internacional que está determinada por esas dos coordenadas, las coordenadas, la coordenada geográfica y la coordenada histórica. Y, por lo tanto, sencillamente, no vemos las cosas de la misma manera. El mundo no es igual desde Lisboa que desde Varsovia. El mundo no es igual desde Atenas que desde Dublín. Y no es un tema de buenos y malos, es un tema de geografía e historia. Y es así de sencillo. Y, por lo tanto, cuando hablamos de una acción exterior que es necesaria, también tenemos que reconocer que hoy por hoy no es posible. Pero no siendo posible y siendo necesaria, la tendencia va a ser ir en esa dirección. Y la acción exterior no es solo fijar una política exterior. Eso es la diplomacia. La acción exterior es allí donde se encuentra la diplomacia, con la defensa, con el comercio, incluso con la diplomacia cultural. Es un todo. Uno no puede separar la diplomacia y la defensa. Porque, sencillamente, son las dos caras de la misma moneda. Son las dos caras básicas del concepto de poder. Y, por lo tanto, no podemos ir con una sola cara sin entender la lógica de la otra. Y hoy por hoy la situación todavía es muy inmadura. Bien, si ya tenemos una primera idea de dónde estamos como europeos, lo segundo que tenemos que valorar es qué está pasando en nuestro entorno. Un entorno que nos va a determinar. Bien, la expresión clásica hoy para definir ese entorno es la crisis del orden liberal. No voy a hablar de la revolución digital. Lo hemos hecho en otras ocasiones antes de que ya fuera un tópico. Cuando todavía no era un tópico ya lo tratábamos nosotros aquí. Hoy vamos a centrarnos en el ámbito de la política internacional. Llamamos orden liberal al conjunto de conceptos, principios, normas, organismos y políticas que se empiezan a establecer a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y que es diseñado por las potencias vencedoras, fundamentalmente por las potencias anglosajonas, que son las que realmente vencen. Y más especialmente por Estados Unidos. La lógica que hay detrás es nunca más una guerra mundial. O sea, aprendamos de los errores, de cómo cerramos la Primera Guerra Mundial para no cometer los mismos errores en el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Si la sociedad de naciones no funcionó, veamos qué podemos hacer ahora para que una nueva organización internacional no vuelva a fracasar. Bien, ese orden internacional nunca ha existido. Pero ha sido el guión con el que hemos venido trabajando. Y ese orden liberal se ha ido imponiendo paulatinamente en una parte muy importante del planeta. Sigue siendo el sistema de referencia a partir del cual se entiende la política internacional en casi todo el planeta. El orden liberal tiene una serie de momentos críticos. Uno es, como no, 1989, el derribo del Muro de Berlín. El otro es, 1991, la descomposición de la Unión Soviética. Y, por lo tanto, la desaparición del rival. La derrota del enemigo. En ese momento tenemos la sensación de que ya no hay alternativa a la democracia liberal. Es el momento de esa gran conferencia que luego se convirtió en un artículo denominado Momento Unipolar del tratadista norteamericano Charles Krauthammer. Y también del libro de Fukuyama y de otra serie de libros que trataban precisamente de eso. Ahora que no hay enemigo, ¿cómo ordenamos el mundo? Es un tiempo de optimismo. Y es un tiempo en el que se percibe que estamos avanzando de verdad a la implantación definitiva del orden liberal. Y aquí nos encontramos con un proceso que tiene un origen muy distinto, una lógica puramente técnica y económica, pero que converge. Que es el proceso de la globalización. Utilizo globalización como lo utilizan los economistas, no como lo utilizamos los historiadores, que es muy distinto. Globalización entendido como el resultado de avances técnicos que permiten integrar plenamente el planeta en un único mercado. De tal manera que la información surge de manera instantánea, que las ideas fluyen por todo el planeta y que de una manera directa bienes y personas van de una parte a otra. Hay un vuelo directo en Madrid-Tokio, por poner un ejemplo. Y evidentemente, si hay un terremoto en Indonesia, nos enteramos inmediatamente, no solamente del terremoto, sino del nivel del terremoto, del número de heridos, del número de muertos y de las expectativas de posibles terremotos. Estamos, digamos, desbordados por información que llega automáticamente. Nunca antes el planeta había estado integrado. En términos políticos, consideramos en aquel momento la globalización como la fase de consolidación del orden liberal. No sólo se había ganado la batalla política, sino que además la globalización permitiría la plena integración del planeta en un mercado siguiendo las normas de la filosofía liberal. Es el momento del gran optimismo. Como ustedes saben, el hombre propone y Dios dispone, o son las circunstancias, o son la mujer, o son quien sea, pero lo que el hombre propone no siempre se resuelve como uno quiere. Y el caso de la globalización es paradigmático. Si pensamos que la globalización iba a ser la fase de consolidación del orden liberal, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Una unión del planeta en el plano cultural, puesto que las ideas fluyen, todos vemos las mismas películas a través de canales distintos, pero al final son las mismas películas y las mismas reflexiones. Todo ello empezó a generar en mucha gente la sensación de alguien se está llevando por delante mi cultura. Alguien me está imponiendo una forma de ser. Ese alguien, nunca sabemos muy bien quién es, pero si entendemos esto, entendemos el origen del islamismo. Y si entendemos esto, entendemos el origen de la revolución que un señor demócrata llamado Donald Trump llevó a cabo en el Partido Republicano de Estados Unidos. Y si entendemos el Brexit, donde un día de pronto descubrieron los ingleses que la culpa de todo la tenía Bruselas. Y si entendemos esto, entendemos la crisis del sistema de partidos políticos en Europa. Si cogen ustedes un mapa de cuáles eran los partidos políticos hace 15 años y otro con los partidos políticos de hoy, se darán cuenta de la revolución política que estaba ocurriendo en Europa. Culturalmente, la gente empezó a reaccionar ante los efectos que estaba teniendo la globalización en el plano de las ideas. Pero la globalización no solo tenía efectos en el plano de las ideas, también los tenía, y de qué manera, en el económico. La globalización fue una oportunidad extraordinaria y única en la historia para los grandes empresarios, para la gente realmente emprendedora. Pudieron deslocalizar, de verdad, pudiendo de esa manera producir a menos coste y sobre todo cerca de otros mercados. Con ello ganaron mucho más dinero, los ingresos mejoraron, vimos crecer a grandes empresas. Y si las empresas crecen, los gobiernos se ponen muy contentos porque los ingresos fiscales crecen. Pero esa felicidad de empresarios, de accionistas y de políticos no era compartida por todos aquellos que perdían su puesto de trabajo. El superingeniero formado en Stanford, de 50 años, o el economista formado en Yale, o el señor que lleva un mono azul y que trabaja en una cadena de montaje en Michigan. Todos esos señores estaban prendiendo su puesto de trabajo. Y, consiguientemente, se estaba formando el núcleo de una nueva base de política en Estados Unidos. O me vale igual en Francia, o me vale igual en Italia. Esto estaba cambiando. De pronto, mucha gente empezaba a demandar proteccionismo. Empezaba a exigir a sus políticos que obligaran a los empresarios a tener las fábricas en el territorio nacional. Mucha gente empezaba a considerar que los políticos les habían traicionado, uniéndose a los empresarios en un tinglado que beneficiaba a unos, pero a ellos no. Esta, digamos, reacción está detrás de que hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional Francesa, entre la nueva derecha y la nueva izquierda, tengan mayoría. Afortunadamente, no se pueden de acuerdo entre sí y gobierna una minoría de centro. Pero lo mismo nos vale para Italia. ¿Alguien recuerda qué partidos políticos había en Italia hace 15 años? Porque no queda ni uno. Ni uno. En otros lugares, más conservadores como Alemania, los partidos tradicionales aguantan, pero tienen mucho menos votos de los que tenían antes. España igualmente está viviendo un cambio. Si hay un cambio en el sistema de partidos, ¿por qué ha habido un cambio en la sociedad? Y porque a su vez ha habido antes un cambio en el modelo económico, nos encontramos que eso sí o sí va a tener consecuencias en la política internacional. Porque los nuevos gobiernos ya nacen con una perspectiva anticlobalizadora. Lo más llamativo, lo más sencillo, lo que todos hemos podido ver, es sencillamente cómo en los años de Barack Obama Estados Unidos empezó a dar la espalda al resto del mundo. No hubo aislamiento porque es imposible que Estados Unidos se aísle, dado que su bienestar deriva del comercio y una nación que comercia es una nación que no puede aislarse. Pero utilizando un término clásico de la política de estudio española diríamos que con Barack Obama Estados Unidos comenzó una etapa de retraimiento. Solamente me involucro en temas que sean de mi estricto interés. Por eso Barack Obama no quiso entrar en la guerra de Siria y la guerra de Siria se complicó y finalmente ha sido un campo que han controlado los iraníes y los rusos para el desastre de todos los demás. A continuación de Obama llegará Donald Trump con el lema America First. En dos palabras se pueden decir muchas cosas y en este caso dijeron muchas cosas. Y con Trump se empiezan a cuestionar temas como por ejemplo la pertenencia de Estados Unidos en la Alianza Atlántica. Sin bromas. Y las reuniones de la Alianza Atlántica se convierten en auténticas broncas literalmente a gritos. La crisis de la Alianza Atlántica no era un tema nuevo precisamente. Ya surge claramente en los años sobre todo en la segunda legislatura de Bush y Joe. Y ahí nos encontramos discursos muy importantes de su entonces secretario de Defensa en la National Defense University. Pero también nos encontramos sobre todo la cumbre de Bucarest de la Alianza Atlántica del año 8 donde la tensión subió muchos, muchos decibelios. Básicamente lo que planteó Estados Unidos es miren, ustedes están jugando con fuego Rusia va invadir Ucrania o tomamos decisiones claras y coherentes que lo impidan o si no, al final no sabremos qué hacer el día que eso ocurra. Los europeos dijeron que eso no tiene ningún sentido y a partir de ese momento el interés de Estados Unidos la probabilidad atlántica disminuyó drásticamente derivado de la profunda desconfianza de las élites norteamericanas respecto de las europeas. En el doble sentido los europeos hacen cosas muy raras en política exterior que se van a volver contra ellos y segundo, los europeos no gastan nada en defensa no tienen capacidades militares el día que tengan que usarlas van a descubrir que no hay nada en el almacén y eso será realmente un muy grave problema. Pero no solamente nos encontrábamos con una crisis de convivencia dentro de la alianza dentro del club occidental la política norteamericana se iba haciendo caótica por errática. Estados Unidos no gestionó bien la crisis de Afganistán no gestionó bien la crisis de Irak gestionó fatal la crisis de Siria la retirada de Afganistán ha sido un acto de un ridículo increíble. Todo ello ha ido convenciendo a los europeos de que vivir bajo un protectorado norteamericano como ha ocurrido durante casi cinco décadas ya no es tan interesante. Ya quizá es más sano más prudente marcar distancias de un hegemón que ha perdido el norte. Esa visión errática la encontramos igual en Washington respecto de la política europea. Lo que los americanos nos dicen es oiga, ustedes tienen una relación con Rusia y con China que no tiene mucho sentido. Ustedes están generando una dependencia energética de Rusia que se convierte en una vulnerabilidad crítica. Rusia hará con ustedes lo que quiera porque ustedes van a depender de Rusia. La respuesta que daban básicamente los alemanes es que ustedes no entienden. Este vínculo consolida una fraternidad. En absoluto es una vulnerabilidad. Al contrario, Rusia jamás hará nada contra nosotros porque la economía rusa depende de los ingresos derivados de la venta del gas. Premonitoria. La visión alemana. Igualmente, lo que lo dicen los americanos y nos decían ya hace unos años es oiga, ustedes se dan cuenta de que toda su economía depende del mercado chino y de que China no es exactamente un socio fiable. Que China no juega limpio. Que China no respeta las patentes. Que en China no hay seguridad jurídica. Ustedes en un momento determinado pueden llevarse un susto con China si China quiere de verdad apretarles el cinturón. Y nosotros le contestamos no, no, no. Esto no es así. Precisamente gracias a eso China se está moderando. Y China ahora dentro de la Organización Mundial del Comercio va paulatinamente a respetar las patentes y va a haber más seguridad jurídica y van a entender que no hay nada como el capitalismo. Estamos en la buena línea como ustedes pueden ver. Todo eso ha ido generando que en Estados Unidos sencillamente ellos también vayan ido pensando que lo mejor en su relación con Europa es una prudente distancia. Puesto que los intereses han ido paulatinamente separándose. Ya en la crisis de Ucrania lo que hemos percibido es que no solamente nosotros europeos no confiamos en norteamericanos y viceversa es que los otros es decir los terceros América Latina el mundo árabe el África subsahariana muy especialmente el Golfo Pérsico la India o el espacio de ASEAN concuerdan con nosotros en que los norteamericanos y los europeos somos un club de insensatos. Cuando hemos aprobado medidas para combatir a Rusia por su invasión de Ucrania la respuesta en toda esta región que como se puede imaginar por pura adicción es la más grande del mundo ha sido ustedes no cuenten con nosotros porque ustedes mantienen posiciones erráticas hoy nos invitan a sancionar y mañana cambian de opinión y nos dejan una situación de desaire profundo como ha ocurrido en crisis anteriores. Hoy Occidente está aislado Occidente tiene evidentemente muchísimo músculo tanto en capacidad de innovación como en capacidad industrial o capacidad comercial no digamos en capacidad educativa pero el músculo no quiere decir que tengamos una estrategia ni que sepamos exactamente qué es lo que queremos. Hoy Occidente vive el momento desde la segunda guerra mundial en el que nuestro prestigio está más por los suelos que nunca antes. ¿Cómo Europa está viviendo hoy esta situación? Esta situación que gira fundamentalmente en torno a los efectos de la guerra de Ucrania tema que hoy no toca tratar en profundidad pero sí vamos a ver algunos efectos fundamentales para entender dónde estamos y dónde quizá estaremos dentro de un año o dentro de dos años. En primer lugar la guerra de Ucrania ha puesto fin al sueño postmoderno sobre la paz. Los europeos habíamos llegado a un hito en la historia de la demencia que es pensar que la paz uno es un derecho y dos es un derecho consolidado. Hay mucha literatura al respecto muchos tratadistas explicando oiga uno es defendiendo que evidentemente Europa en su grado avanzado de civilización ya ha superado la guerra y por lo tanto no hay ningún riesgo y segundo que gracias al derecho internacional la paz realmente ya está consolidada en Europa. Cualquiera que sepa un poquito de historia y un poquito de la condición humana sabe que la paz es un logro de la voluntad y de la inteligencia y a veces ni con voluntad ni con inteligencia se consigue la paz. La paz sencillamente es la ausencia de guerra no hay otra definición para la paz pero la guerra uno no siempre la busca a menudo uno se la encuentra si uno es muy inteligente y ve venir la situación a base de voluntad y la inteligencia puede sortear la situación puede vía disuasión evitar el conflicto pero la vida es la que es igual que uno no decide tener un cáncer pues uno no decide tener una guerra pero a menudo la encontramos pues encontramos el cáncer y nos encontramos la guerra. Bien pues hoy Europa empieza a concluir que tristemente la guerra es posible y que la guerra como ocurrió por ejemplo en la Primera Guerra Mundial empieza como algo pequeñito y controlable y cuando nos queremos despertar ya ni es pequeñito ni ha podido ser controlado y por lo tanto el riesgo a un conflicto mayor está ahí desde el momento en que se empiezan a disparar las primeras baterías de artillería lo segundo que empezamos a reconocer y a entender es que la política que hemos seguido podríamos decir las estrategias que hemos seguido pero es que estrategias son tan vagas que es muy optimista hablar de estrategias pero en general la política que hemos seguido hasta la fecha era profundamente inconsciente y trato de explicarme en el año 89 decíamos antes se derriba el muro de Berlín y por lo tanto damos paso a la reunificación de Alemania en el año 91 desaparece la Unión Soviética y con ella desaparece el pacto de Varsovia y por lo tanto sí o sí hay que reconfigurar el mapa político del viejo continente y en ese proceso nosotros tenemos un marco normativo de referencia pero luego está la voluntad de las partes el marco normativo es por una parte el tratado de Washington tratado fundacional de la Arianza Atlántica por parte de la Unión Europea que en ese momento se está creando por cierto el tratado de Máster que es del año 92 estamos en pleno proceso es el tratado de la Unión Europea que periódicamente revisamos mediante otros tratados que modifican el tratado original que es el de Máster en términos generales porque es una expresión cultural nuestra mantenemos en los tratados el principio de puertas abiertas el principio de puertas abiertas quiere decir que para formar parte del tratado es decir de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea uno tiene que llamar a la puerta y tiene que aportar básicamente tres cosas la primera es demostrar que es parte del marco geográfico si llamo Uruguay pues a lo mejor le decimos mire le agradecemos su interés pero como que no lo vemos lo segundo es demostrar que es una democracia real es decir es una democracia y es un estado de derecho y hay seguridad jurídica y por lo tanto es un estado que funciona correctamente donde se respeta lo fundamental de nuestra cultura que es la dignidad humana y la libertad y la propiedad de la gente y lo tercero que no es un tema menor es dar la garantía de que uno tiene fronteras seguras en el doble sentido en el sentido jurídico fronteras reconocidas pero en el sentido político fronteras ocupadas que se ejerce el pleno control de la frontera no todos los estados tienen esta garantía bien si uno reúne estas condiciones uno no solamente llama a la puerta sino que te dejan entrar en el hall y empezamos a hablar de un proceso de transición este es como ustedes pueden ver un procedimiento característicamente administrativo y por lo tanto corresponde a la mentalidad de un funcionario si uno deja que un funcionario haga política internacional se encontrará con lo que se merece que es un desastre los funcionarios no están para la política internacional están para hacer administración pero cuando estamos hablando de reconfigurar el mapa de Europa uno se imagina que tiene que haber alguien con criterio diciendo bueno esto es lo que queremos esto es lo que no que queremos lo que no queremos vamos a tener estos problemas ante estos problemas vamos a reaccionar de esta o aquella manera el problema básico es la reconfiguración pasa porque la Unión Soviética se convierte en Rusia y partes de la Unión Soviética se convierte en estados Rusia en ese momento está muy débil pero como todo en la vida esa es una circunstancia pasajera Rusia tiene petróleo y gas y todo país que tiene petróleo y gas más tarde o más temprano si tiene un gobierno poderoso y central se va a recuperar lo que no se hizo y se tenía que haber hecho y se dijo que había que hacerlo era básicamente decidir con criterio político y no funcionarial cuál sería el diseño final de la Alianza Atlántica y la Unión Europea es decir qué estados entrarían y qué estados no entrarían y por qué criterios porque lo que era evidente es que Rusia jamás aceptaría de moto propio que sus estados vecinos que habían sido parte de la Rusia zarista o de la Unión Soviética de Stalin formaran parte de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica que en perspectiva rusa eso es el enemigo podemos no entenderlo podemos pensar que es una barbaridad pero da igual ellos piensan que la Unión Europea y la Alianza Atlántica son el enemigo igual que nosotros estamos empeñados en decir que Rusia es europea porque para nosotros ¿cómo puedo entender Europa? si quito a Chekhov a Tolstoy a Wadovstoyevsky ¿cómo puedo entender Europa si quito a Chekhovsky a Rachmaninoff a Sostakovich? eso es Europa eso es la gran Europa bien esa es nuestra perspectiva hay otras la perspectiva rusa es que Rusia es una civilización en términos técnicos la actual administración rusa mantiene la tesis de que Rusia es un estado civilización no es Europa y no es Asia es una civilización distinta la gran Rusia que es cristiana pero ortodoxa que es la tercera Roma no la primera Roma podemos estar dedicado a esto dedicarnos meses a debatir este tema que los rusos tienen clarísimo y nosotros jamás lo aceptaremos pero eso es exactamente igual porque ellos tienen muy claro que nosotros alteramos su vía natural de evolución volviendo al argumento básico si teníamos claro que en función de nuestros parámetros democráticos y de principios de puertas abiertas todos los estados europeos que quisieran y pudieran formaran parte de la alianza de la Anticanión Europea teníamos que haber entendido que necesitábamos un mecanismo de disuasión para que Rusia no pudiera reaccionar militarmente la otra opción que se barajó en su momento es muy bien vamos a crear un un glasis de seguridad utilizó terminología histórica es decir una franja de estados que ni son parte de Rusia ni son parte de la Unión Europea de la Alianza Atlántica que hacen de colchón de amortiguador y de esta forma digamos damos garantías a Rusia de que no queremos acosarla de que no queremos rodearla de que no queremos humillarla lo que no se puede hacer es actuar como un funcionario y decir aquí hay un reglamento dos tratados ni más ni menos si se cumple las condiciones movemos los papeles de sitio al final permitimos que casi todos entraran cada uno a su ritmo pero no establecimos ningún mecanismo de disuasión es más defendimos en Washington que los gasoductos con Rusia son exactamente eso la garantía de que Rusia jamás se iba a volver contra nosotros algo maravillosamente insensato bien en esta situación hoy nos encontramos en guerra una guerra que no hemos entendido nos encontramos estamos dependiendo una vez más de Estados Unidos que es quien está marcando la toma de decisiones sobre qué hacer en Ucrania y qué hacer en Rusia es decir volvemos al protectorado humillados cabizbajos sobre todo los alemanes nos encontramos ante una crisis energética muy seria a veces nos consejeron ya tenemos gas o petróleo para todo el invierno pero a qué precio la guerra de Ucrania como poco ha supuesto dos puntos en la inflación como poco pero sobre todo esto es un tema que sigue adelante vamos a ver cuánto dura el conflicto y cómo continuamos sufriendo un alza de los precios no sólo tenemos un problema de suministro tenemos un problema de precio y ese tema no es ni muchísimo menos el menor junto a ello hemos alterado las cadenas de suministro que se alteraron por el COVID pero que continúan alteradas ahora por la crisis económica por la crisis ucraniana y con ello nos encontramos con que tenemos factorías cerradas o turnos en las factorías cerradas porque faltan componentes si hoy alguien quiere comprarse un Volkswagen normal pues se puede encontrar con que le digan que tiene que esperar 14 meses si se compra un Porsche no es la misma empresa pero los beneficios de vender un Porsche son mayores que los beneficios de vender un Golf y por lo tanto los componentes del Golf se están enviando ahora para fabricar Porches así que si alguien está animado puede tener la oportunidad en un tiempo mucho más breve adquirir un Porsche de todo ello y ya en la cumbre de Madrid volvimos a las mismas tesis de la cumbre de Gales unos años antes con Trump hemos vuelto a comprometernos por segunda vez a gastar o a invertir como poco el 2% del Producto Interior Bruto en defensa esto ya lo firmamos una vez y naturalmente lo incumplimos porque si Trump estaba muy pesado pues si se calla con esto lo hemos vuelto a firmar porque Biden dijo ustedes firman esto y firman que Rusia es una amenaza y firman que China es un reto sistémico o la OTAN se acaba y nosotros hemos firmado vamos naturalmente aquí nadie cree que China sea un reto sistémico y el canciller alemán estaba hace unos días en Beijing haciendo afirmaciones que nada casaban con el reto sistémico aprobado en la cumbre de Madrid en cualquier caso tenemos que gastar más en defensa y ya nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir toreando a los norteamericanos pero aquí nos encontramos otro problema distinto y es ¿cómo gastamos en defensa si no tenemos estrategia? en buena lógica uno gasta aquello que los generales y almirantes te están pidiendo el político se reúne con los que tienen que combatir y el que tiene que combatir te va a decir hombre yo necesitaría esto yo necesitaría aquello este tipo de submarino este tipo de caza este tipo de pero en el fondo la estrategia la estrategia militar no solamente es una cuestión militar de entrada los de tierra y los de y los marinos no siempre se ponen de acuerdo y los del aire andan de uno para otro o como dicen los de tierra como siempre en el aire bueno aparte de las diferencias propias de los distintos ejércitos que son comprensibles porque tienen dimensiones diferentes la estrategia de un país es un acto político que tiene que pasar por el parlamento en buena lógica hoy la mayor parte de los estados europeos no tienen una visión estratégica porque todavía seguimos en la visión postmoderna de que hemos garantizado la paz tenemos estrategias comerciales pero no tenemos estrategias de seguridad internacional de verdad si uno se molesta en leer los documentos de estrategia de seguridad España tiene uno es divertido porque uno pasa las hojas y acaba y no ha encontrado la estrategia ha encontrado muchas cosas reflexiones de todo tipo te cuentan el sistema de comités y te cuentan cómo va el mundo pero pasan las hojas y exactamente la estrategia dónde está no aparece por ninguna parte hoy tenemos ese problema es decir vamos a gastar en defensa en función de lo que la industria pide no de lo que los generales piden si dejamos a la industria a gastar sus accionistas estarán muy contentos y habrá puesto de trabajo pero no está nada claro que esas capacidades luego sirvan para lo que se supone tienen que servir y eso no tiene fácil solución porque no es sólo una cuestión de vamos a escuchar a los generales convendría escuchar a un parlamento que sea capaz de saber cuáles son los intereses nacionales en el plano de seguridad de un país y ese tema insisto no es solamente un problema español si gastamos como poco un 2% del Producto Interior Bruto en un entorno inflacionario y con una deuda de casi el 120% sobre el Producto Interior Bruto y un déficit de más o menos el 4% ¿dónde están los gastos? ¿dónde está el mantenimiento del estado de bienestar? Podemos generar más deuda pero lo peor nadie la compra al final esto es un juego donde el presupuesto no es un chicle aunque venimos practicando la idea de que es un chicle porque seguimos gastando por encima de nuestras posibilidades bueno pues sencillamente tanto como consecuencia del proceso de inflación que estamos padeciendo como por los primeros efectos de la revolución industrial de la cuarta revolución industrial de la revolución digital estamos percibiendo una reducción paulatina de las clases medias un paulatino empobrecimiento de la sociedad como las clases medias van camino a ser clases menos medias que es una de las razones entre otras de carácter cultural por la que los jóvenes empiezan a no ver tan claro eso de casarse y tener hijos bien por último hoy en el plano político los europeos tenemos claro que si bien en este momento hemos conseguido que los norteamericanos vengan y nos obliguen a firmar un documento en el que no creemos pero asuman el liderazgo de la contención de Rusia no está nada claro que el vínculo transatlántico se pueda mantener los próximos años sobre todo si el partido republicano gana las elecciones y como viene advirtiéndonos hace tiempo nos da un con la puerta de las narices porque están justificadamente cansados de nosotros tampoco está nada claro que nosotros que los mantenemos cohesionados por el dictado norteamericano tengamos una única visión sobre cómo entendernos con Rusia o mejor dicho qué política seguir con Rusia los eslavos los escandinavos tienen muy claro que Rusia es un problema y que Rusia hay que derrotarla para de esta forma dejarle muy claro que no puede seguir avanzando como hizo en Moldavia como hizo en Georgia como hizo en Crimea en el 14 como hizo en el Donbass en el 15 y como ha vuelto a hacer ahora en Ucrania en el año 22 esa no es la posición de Alemania esa no es la posición de Francia para Alemania y para Francia potencias clásicas Rusia está ahí y hay que tenderse con Rusia y si eso pasa por dividir Ucrania pues bueno es un coste que podemos conllevar naturalmente Rusia es muy consciente de eso Rusia es muy consciente de que las sanciones económicas que se han impuesto tienen un coste muy elevado para el contribuyente europeo y hay manifestaciones continuamente sobre todo en los países más afectados en el centro de Europa para poner fin a esas sanciones y consiguientemente disponer de energía a menor precio y así reducir el margen de la inflación y que las clases medias y medias bajas tengan un mejor o más fácil fin de mes Rusia está convencida de que una Europa decadente no será capaz de mantenerse unida en torno a una política más allá de año y medio muy posiblemente acierten antes del año y medio y eso va a tener consecuencias sobre la Unión Europea muy muy serias la idea de que Europa necesita una acción exterior cuando hay una visión radicalmente distinta sobre qué hacer con nuestro vecino con nuestra principal amenaza que es Rusia generaría una tensión dentro de la Unión muy seria si la crisis de Ucrania como parece se va a resolver mediante una partición de Ucrania la relación de los estados eslavos y escandinavos con alemanes y franceses muy probablemente dará paso a un tiempo de profunda desconfianza que digamos maniatará debilitará enormemente la capacidad de la Unión Europea para avanzar en esa dirección dicho esto dónde estamos hacia dónde vamos y dentro de eso hacia dónde vamos cuáles son los papeles que le corresponden a Europa hoy el mundo en términos técnicos es una expresión que aparece en los documentos de estrategia norteamericanos se encuentra en comillas comillas en una fase de competencia entre grandes potencias esta frase que es perfectamente idiota porque cuando no ha habido competencia entre grandes potencias lo que quiere decir en realidad es que ya no hay ni orden liberal ni este orden es objetivo de Estados Unidos Estados Unidos asume el fin del periodo histórico comprendido entre 1945 y 2008 entiende que la transición ha sido compleja pero que ya está muy claro que el orden liberal está muerto y por lo tanto ahora lo que toca es ser capaz desde su perspectiva de mantener un pulso con China y si Europa está dispuesta a colaborar en ese pulso bien y si no como decía Ransfield en su día pues me he encantado de saludarte ha sido un placer pero no molestes fundamentalmente no molestes la tesis del banderín de enganche el concepto era alliance alianzas de voluntad si hay un problema se levanta un banderín de enganche el que quiera bien y el que no por favor no molestes pues esto es lo mismo los norteamericanos van a actuar en el Indo-Pacífico sí o sí si los europeos quieren participar bien y si no encantado de saludarte no pasa nada esta lógica es una lógica que asume un estado de desorden permanente por lo tanto no hay una estructura multilateral que garantice la seguridad sino todo es un trabajo de equilibrio entre diplomacia y disuasión militar heredamos de la tercera revolución industrial un elemento clave que sigue muy vigente y que determina lo fundamental que está ocurriendo que es el arma nuclear el arma nuclear desde el momento en que se generaliza es decir en que también lo tiene la Unión Soviética luego el Reino Unido Francia Israel India y Pakistán tiene un efecto militar muy evidente y es que un conflicto entre dos potencias nucleares llevan inevitablemente a la no victoria la victoria es imposible cuando las dos partes tienen la capacidad de destruirse si la victoria no es posible la tensión política se tiene que desarrollar mediante otros conductos mediante otros medios por lo tanto la idea de que corremos el riesgo en un tiempo breve de un conflicto nuclear con China no es así salvo que como cura primera guerra mundial una situación digamos se descontrole y nos lleve a una situación imposible nadie que tenga arma nuclear la quiere utilizar básicamente la arma nuclear es de disuasión dejarte muy claro no puedes derrotarme en el plano puramente militar también es verdad que ya el concepto militar no es el que era como ahora ahora veremos estamos en la cuarta revolución industrial ya en la revolución digital ya y eso implica que el concepto clásico de poder no es el mismo que en la tercera revolución industrial si hoy queremos entender que es el poder tenemos que asumir que el poder implica acceso a materias primas críticas con las cuales puedo construir todo lo que necesito implica que dispongo de la energía que necesito a un precio aceptable si no tengo energía no tengo nada y tengo que tener la garantía de la energía por lo tanto tengo que ser capaz de generar una muy buena parte de la energía que yo necesito tengo que ser un referente en innovación tecnológica si no genero patentes no soy nadie porque no podré competir en el mercado solamente podré competir a base de reducir sueldos y eso es una mala idea el poder hoy está absolutamente vinculado con la tecnología sin tecnología no soy nada necesito influencia internacional otros países tienen que estar interesados en estar conmigo y por último tengo que tener acceso al producto característico de la revolución digital datos el dato es el producto el dato es lo que vale si tengo acceso a datos tengo capacidad de mercado y puedo realmente convertirme no solamente en un hegemón económico sino también en un hegemón político en esta situación la tensión esa competencia ante grandes potencias no es una competencia militar en los tres dominios clásicos hacemos un alto dominio anglicismo viene de dominion es el espacio en el que se desarrolla un conflicto tierra mar y aire son tres dominios clásicos hoy en el argote internacional hablamos de seis dominios en apenas 15 años hemos pasado de tres dominios a seis dominios está el dominio espacio todo lo que hacemos pasa por satélites quien controla los satélites controla todo el quinto es el dominio ciber y el sexto es el dominio cognitivo lo que en tiempo fue propaganda luego elegantemente llamábamos diplomacia pública ahora es el dominio cognitivo como transformo la percepción de una situación en otra sociedad un estado puede transformar la percepción de la realidad de una sociedad distinta a través de los medios que hoy tenemos como vemos hay una cosa que es común a los seis vaya por delante como tengo un aviador delante que tengo que recordar que en España hay cinco porque el ejército del aire se ocupa del espacio con buen criterio no solamente España sino que otros estados también van a hacer esto que si uno no tiene una gran capacidad económica una gran capacidad tecnológica no tiene sentido desdoblarlos hay algo que es común al conjunto de los dominios que es el entorno ciber todos ellos se dirigen desde ordenadores un carro un carro de combate un submarino un avión una pieza de artillería sofisticada de las que están utilizando los ucranianos para golpear a los rusos todo eso es informática todos son ordenadores por lo tanto estamos en un entorno totalmente controlado por la inteligencia artificial por el entorno ciber por lo tanto el poder está no solo en disponer de esas capacidades sino en utilizarlas de tal manera que me permitan una superioridad sobre la otra parte hoy el conflicto por lo tanto es más complicado porque hemos roto los conceptos jurídicos del siglo XIV en el siglo XIV creamos el estado moderno lo creamos en torno al monarca a quien llamamos soberano y decimos que el soberano tiene esas competencias que no se pueden prestar a otros y distinguimos claramente entre lo que es la violencia interior que ejerce la policía con los jueces detrás y la violencia hacia el exterior que dirigen los militares con el gobierno detrás esa distinción clásica ya no existe en el entorno ciber la diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior no existe cuando nos están robando patentes críticas eso es seguridad interior o eso es guerra si entendemos que esto no existe como leemos el artículo 5 del tratado de Washington que es el artículo que hace referencia a la mutua defensa tenemos que estar todos los días yendo a Bruselas para decir me han atacado porque de pronto se han llevado millones de datos del ministerio de economía el ministerio de defensa español estuvo saqueado por extraños durante meses sin que lo supiéramos y lo vaciaron eso es un delito de seguridad o es un ataque cuando vacían el banco Santander hipotéticamente eso nunca ha ocurrido eso que es donde está hoy la soberanía son conceptos que han quedado anacrónicos y por lo tanto son los conceptos que de verdad marcan la vida para ir acabando qué retos tiene Europa hoy por este orden primero un ajuste cultural si seguimos despreciando la historia de Europa si seguimos sin creer en los valores y principios tradicional de Europa sencillamente Europa dejará de existir lo que por otro lado va a ocurrir como consecuencia de esa crisis cultural hemos dejado de reproducirnos otros vendrán ocuparán el territorio vienen con su mochila y desarrollarán en esta península asiática su propia cultura como es normal nos estamos suicidando voluntariamente porque no creemos en Europa y no nos interesa demasiado nuestro futuro por lo tanto el primer reto europeo es seamos europeos recuperemos nuestros valores nuestra historia nuestra tradición y empecemos a actuar como europeos segundo reto la demografía qué tal si empezamos a reproducirnos yo ya en concreto ya estoy un poquito pasado pero creo que hay gente de menor edad que está en condiciones de reproducirse y traer europeitos a esta parte del mundo para seguir manteniendo nuestra cultura en pie tercero tenemos que afrontar la revolución digital esa revolución que está en el núcleo del actual marco presupuestario plural de la Unión Europea marco que ha saltado por los aires como consecuencia de la guerra ucrania hay que recuperar una estrategia de transformación digital y los estados nación no tienen músculo para hacerlo o lo hacemos todos juntos o sencillamente entraremos en una mediocridad digital que no será exactamente el paraíso que nos gustaría para nuestra descendencia necesitamos un nuevo consenso social porque la estructura de clases medias derivada del modelo económico y político de la posguerra esas clases medias no van a seguir existiendo ese modelo ya está caduco tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué modelo social queremos y cómo repartimos la riqueza que es consecuencia de cómo generamos la riqueza y cómo logramos convencer a los jóvenes de que se casen y que tengan hijos o que tengan hijos aunque no se casen pero sencillamente que la sociedad perviva porque si no esto sencillamente dejará de existir y por último y solo entonces podremos empezar de nuevo volver a hablar de que Europa debe ser un actor internacional algo que hoy por hoy sencillamente no es posible muchas gracias y si alguien quiere hacer alguna pregunta incluso los del arma de aviación recordarles también los que nos están escuchando desde casa que también pueden hacer preguntas que estamos atentos a ello buenas tardes quería preguntarle cuál es su opinión del peso de la agenda 2030 en el nuevo orden mundial gracias la agenda 2030 en la versión original de las ciudades unidas es un esquema es muy poquito desarrollada la clave está en cómo se interpreta en cada entorno político nuestro entorno es comunitario es la unión europea y ahí lo que nos encontramos es que el parlamento europeo está a matar entre sí entre los distintos grupos y que la comisión mantiene y trata de mantener equilibrios entre unos y otros pero hoy la sociedad europea no está muy de acuerdo sobre qué contenido dar a esa agenda la agenda en la versión de las ciudades unidas es muy vaga es muy genérica lo fundamental es cómo rellenamos esos puntos y eso está hoy en abierto conflicto social y está en Bruselas en el parlamento pero está igualmente en cada ciudad europea si uno va a Milán o va a Praga o va a Lisboa pues se encuentra el mismo debate unos lo quieren interpretar de una manera y otros de otro dicho de otra manera lo que es un guión muy genérico para ordenar las inversiones y el trabajo cuando se traslada a sociedades que están rotas como todas las sociedades occidentales Occidente hoy está en una guerra civil cultural una guerra de ideas porque es una guerra civil entonces en un entorno de guerra civil es muy complicado llegar a acuerdos sobre esos puntos genéricos que se aprobaron vagamente en Naciones Unidas yo no soy nada optimista sobre que se puede llegar a grandes acuerdos habrá acuerdos puntuales pero estoy viendo por ejemplo como en torno a la energía que es uno de los temas más sencillos porque es técnico las diferencias son enormes y se están aprobando cosas que no se podrán cumplir más preguntas muchas gracias de con él a tus órdenes va a ser tuya pero magnífica conferencia y tremendamente preocupante si ya estamos preocupados todos mucho más preocupados ahora con este tema lo único que te quiero preguntar es que ¿qué posibilidad ves tú en esta Europa actual que vaya cambiando a la Europa de las naciones y que haya una 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 recuperación moral y moral y ética de este 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 de naciones que tenemos en Europa que son en este momento las que nos han cogido con un gobierno y estuviéramos desnudos evidentemente yo creo que estamos casi todos de acuerdo por lo menos los del entorno de esta universidad que más o menos compartimos algunas ideas que el gran problema de Europa de nuestro tiempo es un problema de ideas un problema cultural que los temas técnicos se resuelven si se quieren resolver tenemos capacidad financiera y músculo intelectual para cualquier cosa lo que no tenemos son ideas es decir el relativismo ha convertido la vieja Europa en un erial los europeos hemos concluido que no podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto la verdad de la mentira lo bueno de lo malo que la razón no da para tanto y por lo tanto hemos entrado en esa tontería que es el relativismo que es básicamente estéril el relativismo no genera nada bueno yo creo que y utilizando digamos presupuestos característicamente darwinianos estamos viviendo unos cuantos sustos que pueden ser muy positivos o sea la gente está empezando a despertar de la tontería será suficiente este susto o hará falta otro mayor no lo sé espero que no muchos más porque yo tampoco estoy para tantos totes pero la gente poco a poco está despertando y dándose cuenta de que esto esto no da más de sí que hay que dar un cambio que hay que volver a lo de siempre a los valores tradicionales y a los fundamentos y que uno no puede elegir gobernante a cualquiera y que un programa político no es una religión ni mucho menos el ecologismo puede ser una religión la fe no está para eso la fe está para otras cosas bastante más serias ahora hay religiones sin trascendencia que es una cosa bastante ridícula bien a lo mejor con un poquito de suerte superamos todo eso y volvemos al sentido común pero yo no soy futurologo yo no el futuro lo desconozco digamos no soy del todo pesimista porque veo reacción o sea si miro atrás y miro como estaba esto hace 10 años en muchos sentidos estamos mejor no en el económico desde luego pero la gente poco a poco va espabilando y veo que muchos jóvenes van espabilando tiempo al tiempo bueno vamos un momento desde casa que empiezan a llegar preguntas llegaremos hasta donde se pueda pero bueno una de ellas es ¿qué modelo de estructura social se puede proponer como alternativo a la ordenación en base a la clase media? la respuesta es muy fácil no tengo ni idea lo que sé es que lo que tenemos está dejando de existir y no es que deje de existir porque sea bueno o malo o regular es porque el entorno histórico que lo hizo posible está desapareciendo entonces a partir de aquí es muy importante a través del diálogo social y del diálogo político llegar a nuevos acuerdos acuerdos sobre cómo generamos la riqueza y acuerdos sobre cómo la repartimos tengo muy claro lo que no hay que hacer y no hay que hacer no hay que dar sueldos porque sí a nadie porque eso daña la dignidad del que recibe el dinero y lo convierte finalmente en un pequeño monstruo la gente necesita retos necesita respetarse a sí mismo y para poder respetarse uno tiene que enfrentarse a la vida entonces nosotros lo que tenemos es crear el nuevo mercado laboral las nuevas circunstancias para que la gente pueda dar su batalla personal la batalla de la dignidad la batalla de voy a crear mi futuro y por lo tanto pueda sentirse bien consigo mismo que es el punto de partida si no conseguimos eso y la tendencia a crear un estado de gente subvencionada que vota a quien le paga el dinero eso eso es un cáncer terminal por aquí delante había palabras ahora movemos el micrófono por la sala nos dicen también desde casa que muchísimas gracias por tan buena y elocuente presentación y que su pregunta va dirigida a uno de los últimos puntos que ha tocado cuando dice que debemos volver a los valores europeos ¿a qué se refiere? ¿cree usted que los europeos hemos perdido nuestra europeidad? a mi entender hemos progresado hacia una sociedad más igualitaria diversa inclusiva no hablamos no hablamos de cosas distintas Europa precisamente ha logrado todo eso y eso es parte del acervo europeo cuando hablamos cuando hablo de que estamos perdiendo el núcleo es que estamos perdiendo la fe en la razón la fe en la ciencia la capacidad de discernir la verdad de la mentira lo correcto y lo incorrecto lo bueno de lo malo y eso básicamente es el gran legado judio cristiano y grecolatino que es lo que ha dado sentido a Europa se refunda se refundó en el siglo XIV con el Renacimiento se refundó en el siglo XVIII con la Ilustración toca una nueva refundación pero la cosa está en si refundamos desde nuestra tradición o refundamos desde el rechazo a los valores tradicionales europeos y hoy muchos europeos apuestan por la segunda opción por desechar un acervo que consideran negativo evidentemente en la historia todos tenemos digamos recuerdos positivos y negativos cualquier país tiene una historia llena de luces y sombras hay que asumir las luces y hay que asumir las sombras aprender de todo ello pero sin dejar de ser uno mismo primero felicidades por la conferencia yo estuve el martes en otra presentación de un libro el público era de la izquierda y llego a casa y me dice mi mujer dice ¿qué tal la conferencia? muy bien porque lo que dijo el conferenciante coincidía con lo que yo pienso que no es muy lejos de lo que tú piensas digo cuando vaya el jueves digo Florentino va a decir lo mismo digo pero si lo leen los de allí lo oye los de allí no le van a entender y si los de aquí oye lo mismo hay una cosa que en el otro foro nos habló la defensa sabe que por esos puntos dos y aquí hay una cosa que no he dicho una sola palabra el cambio climático yo me quedo de hombre que está ahí vamos creo yo ¿dónde lo metemos en todo esto? ¿quiereis que hable del cambio climático? vamos a ver como sabe soy historiador los historiadores tenemos muy claro igual que el ácrito de Éfeso que la única constante es el cambio el clima nunca ha sido estable nunca el ser humano interviene sobre el planeta y parte del planeta evidentemente es el clima el clima sufre nuestros efectos somos una cultura de guarros y estamos dañando evidentemente el planeta estamos dañando la atmósfera no tengo la menor duda y estaría bien que dejáramos de ser unos guarros en general igual que nos gusta que nuestra casa esté limpia pues no estaría mal que cuidáramos el planeta y que el mar no tenga plásticos y que no emitamos gases de efecto invernadero etcétera no tenemos un modelo matemático perfecto para entender el clima porque es demasiado complicado entonces los científicos están en ello y a veces hacen aportaciones interesantes de un aspecto del clima pero no tenemos un modelo que hay que avanzar hacia digamos una economía limpia no tengo la menor duda no por razones religiosas ni ideológicas sino porque me gusta vivir en un entorno limpio y arregladito unas cosas ordenadas pero eso hay que hacerlo con criterio no desde la fe entonces todo lo que tiene que ver con la evolución de las fuentes de energía hay que hacerlo en la medida de lo posible y sin dañar demasiado a las partes afectadas por lo tanto soy muy partidario de ir avanzando en el desarrollo hacia una mejor tecnología pero no desde perspectivas religiosas ni imponiendo cosas que no tienen ningún sentido podríamos seguir hablando mucho para el cambio económico pero buenas noches encantado de estar aquí en la conferencia es para preguntarle porque bueno yo soy un antiguo alumno de este centro y viví también en los Estados Unidos varios años y he escuchado no ninguna crítica bueno tampoco es cuestión de criticar o responsabilidad pero históricamente siempre ha habido en la historia el divide y vencerás ¿no? lo pudo hacer también Stalin con el Ata Central y yo personalmente creo no sé cuál será su opinión que bueno que realmente Estados Unidos siempre bueno como es la hegemonía ahora tenía el dólar el oro fue muy fuerte y entonces también le ha interesado un poco que estemos aquí en Europa mejor pues que divididos que unidos que seremos mucho más mucho más fuertes entonces personalmente vimos que el Brexit también pincharon para que Cameron hiciese el referéndum no fue suficiente en la Ucrania hay que ver qué responsabilidad tiene entonces ¿no cree usted que le interesa a Estados Unidos esta especie de debilidad mental que hay en Europa que estoy muy muy de acuerdo y que estemos que más divididos y quedarse en la hegemonía junto con China y que Europa desaparezca poco a poco a Estados Unidos le interesa una Europa fuerte que es imposible una Europa unida que es imposible le interesa un mercado común muy potente porque está dentro y sus empresas están aquí por lo tanto mejor le vaya a la economía europea mejor le va a ir a Google a Microsoft a todos los a Westinghouse etcétera etcétera pero no porque sea su objetivo sino porque es el campo diplomático en el que tienen que trabajar hay momentos en que hay gobernantes norteamericanos que sí que no creen en la posibilidad de una Europa unida ni siquiera creen en el vínculo transatlántico y abiertamente juegan a eso es el caso de Donald Trump Donald Trump alentó el Brexit porque jugaba claramente a eso pero Donald Trump no es muy representativo de la élite política norteamericana norteamericano lo que quieren son aliados fiables y fuertes porque están en una batalla muy seria y cuando tu rival es China te importa mucho quién es tu socio entonces tú quieres de verdad que Europa que China que Japón estén contigo una Europa que no sabe dónde está no es exactamente el socio que Estados Unidos quiere para hacer frente a China entonces en términos generales Estados Unidos quiere una Europa fuerte y unida con Estados Unidos no fuerte y unida contra Estados Unidos gracias vamos a dejar una más en sala y luego vamos a dar paso a las de casa también muchas gracias y muchas gracias por la conferencia tan brillante yo tengo dos preguntas las dos tienen que ver creo con con ese distanciamiento entre o separación de la política internacional por parte de Estados Unidos respecto a la Unión Europea y se refieren en este caso a si como consecuencia de ese movimiento y por la falta de estrategia internacional de Europa y también de España directamente cómo eso está afectando a todos los movimientos con Marruecos respecto de España y Europa y también en relación y esto tiene que ver con pues distintas analistas o fuentes o fuentes que yo he leído o escuchado sobre los intereses de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania que también he escuchado cosas contradictorias sobre si realmente a Estados Unidos le interesa que continúe el conflicto incluso que los sabotajes de Nord Stream hubieran podido incluso estar auspiciados perdón por hacer dos preguntas Marruecos es un actor menor en el sentido de que es un país económicamente limitado y que además no tiene fuentes de energía excepcionales quizá dentro de unos años las tenga por cierto pero en estos momentos ni tiene gas ni tiene petróleo lo que tiene es una estrategia sabe lo que quiere y ha sabido aprovechar muy bien determinadas circunstancias una es la necesidad norteamericana de aliados en el mundo árabe para sacar adelante los acuerdos a Abraham Marruecos se expuso a eso con un riesgo los islamistas pueden pasarle factura al rey y a la corte porque supone establecer un entendimiento crítico y estratégico con Israel entonces los islamistas que son muchos e importantes en Marruecos pueden considerar esto una traición pero para el rey en estos momentos ser aliado de Estados Unidos es muy importante sobre todo Estados Unidos está dispuesto a pagar un precio que es reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara a partir de ese momento Marruecos ha tenido un nuevo instrumento diplomático en sus negociaciones con Europa oiga que es que Estados Unidos ya lo ha reconocido y Francia siempre me va a respaldar Alemania dudó y finalmente Alemania dijo a mí esto ni me va ni me viene y si los norteamericanos y los franceses tienen o lo tienen claro me sumo y Santas Pascuas te sumas vagamente porque no quieres contravenir ninguna resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero ya se ha abierto la vía por lo tanto Marruecos está cosechando un trabajo bien hecho no tiene ningún derecho sobre Sáhara pero eso en política no es un tema muy relevante lo que en política es relevante es hacer bien las cosas España lo ha hecho muy mal no sabemos todavía el porqué del comportamiento del presidente del gobierno español pero en cualquier caso Marruecos ha jugado bien esa baza la segunda pregunta el tema de la política norteamericana sobre Ucrania Ucrania no es un tema fundamental para los norteamericanos Rusia es un tema de interés medio Estados Unidos tiene un problema que se llama China y no quiere distraerse demasiado del tema chino Rusia es un país económicamente mediano un régimen dictatorial Rusia es un problema para los rusos y Rusia es un problema para los vecinos de los rusos y eso a Estados Unidos no le preocupa demasiado en el momento en que por debilidad europea Rusia decide que es momento de entrar en Ucrania al presidente Biden se le abre una oportunidad una situación y es bueno yo había explicado a los europeos justo un año antes que nosotros norteamericanos íbamos a concentrar en China y que ellos tenían que contener a Rusia porque Rusia iba a hacer algo naturalmente no me hicieron caso ahora tengo la oportunidad de poner firmes a los europeos de obligarles en el marco de la alianza atlántica a firmar un concepto estratégico importante y serio pero sobre todo tengo la oportunidad de humillar a Rusia o sea Rusia se ha lanzado dando por sentado dos cosas uno que el dinero que el gobierno ruso ha empleado en la modernización de las fuerzas armadas rusas se ha empleado correctamente mentira fue repartido entre los militares que son los golfos y segundo que Europa no reaccionaría Europa no ha reaccionado por Estados Unidos sí y ha dirigido Europa por lo tanto Putin se ha encontrado con dos situaciones no esperables para Estados Unidos lo importante ahora del campo de batalla ucraniana es el desgaste ruso es humillar profundamente a Rusia y generarle un daño crítico para que durante 25 años deje de molestar esa es la clave hay una consecuencia no tan buscada que es que Rusia se convierte en un vasallo de China el único país que le compra porque le puede comprar es China que además es frontera eso fortalece mucho a China no es la mejor consecuencia la perspectiva pero es tan humillante para Rusia que eso digamos en perspectiva norteamericana tiene interés en estos momentos las señales que recibimos son que Estados Unidos empieza ya a pensar que toca finalizar la crisis tampoco quiere asumir la responsabilidad de entrar en la península de Crimea porque eso podría llevar hipotéticamente a que Rusia utilizara el aumento nuclear por lo tanto se implica la renuncia a la plena recuperación del territorio de soberanía que sí aparece en la declaración de Madrid por lo tanto ahí habría una contradicción pero es una contradicción táctica Estados Unidos nunca pensó en recuperar posiblemente Crimea es una hipótesis mía no tengo la seguridad entonces parece que Estados Unidos piensa que va llegando el momento porque el nivel de destrozo que Rusia está provocando en Ucrania es tan grande que ya sencillamente es una población que vive de la ayuda internacional o sea Rusia ha hecho el ridículo Rusia ha perdido parte del territorio conquistado Rusia se ha encastillado está en estos momentos digamos haciendo agujeros en el suelo para poder protegerse pero ya va a ser muy complicado recuperar más territorio controlado por Rusia pero Rusia mientras tanto tiene capacidad artillera y a través de la aviación de seguir destrozando Ucrania así que todo apunta que Estados Unidos va a forzar a Zelensky a negociar el forzar no quiere decir que hay por teléfono es una cosa muy sencilla Ucrania vive de Estados Unidos no de los europeos por lo tanto si Estados Unidos le comunica que la ayuda no va a poder mantenerse eso es sencillamente el diktat le toca negociar y toca dividir Ucrania pero eso es hipotético bueno vamos porque ya se nos está haciendo tarde y las preguntas con Florentina siempre pues sucede lo mismo habría infinitas vamos con la última pregunta desde casa y luego ya mi compañera Marta toma la despedida nos pregunta Lourdes que desde su punto de vista ¿qué partidos políticos en España pueden ayudar a que Europa avance por el buen camino? así para acabar el sistema de partidos español está viviendo una fase muy dinámica está cambiando a gran velocidad si miramos de unas elecciones a otras esto es una montaña rusa ¿qué pasó con Ciudadanos que estuvo a punto a punto a punto de hacer el sorpaso al Partido Popular ¿qué pasó con Podemos que estuvo a punto de hacer el sorpaso el Partido Socialista? esto es una evolución vamos en el mes de mayo iniciar un ciclo político que va a ser muy interesante que durará aproximadamente dos años en mayo tenemos elecciones locales o sea municipales y autonómicas a continuación tenemos elecciones generales más o menos a fin de año 23 o como muy tarde principio del 24 y en mayo del 24 hay elecciones europeas entonces es un ciclo intenso y luego hay algunas autonómicas especiales que tienen una agenda propia en ese tiempo vamos a ver uno si el Partido Socialista o el Obrero Español con sus aliados ¿retiene o no retiene el poder en las generales? hoy no tenemos una respuesta los sondeos cuando falta un año no son muy interesantes no se los tomen muy en serio después de las autonómicas después del mes de mayo empezaremos a ver cosas de verdad más precisas pero de aquí a entonces van a pasar muchas cosas depende de que el Partido Socialista retenga el poder o no retenga el poder vamos a iniciar una legislatura totalmente distinta totalmente distinta y a partir de allí entraremos en un tiempo que es totalmente desconocido y que digamos la prudencia aconseja no aventurar mucho si ganara el Partido Popular las elecciones que es una posibilidad en estos momentos los sondeos lo descuentan pero es solamente una posibilidad tendría dos años para convencer al centro derecha si en dos años no lo hace el futuro del Partido Popular será muy incierto muy incierto y no está nada claro que pasaría después nada claro por lo tanto gobierno quien gobierna la demanda política va a ser muy intensa van a ser años muy complicados con una economía patas arriba van a pasar muchas cosas tiempos recios que diría la santa por lo tanto seamos prudentes pero no nos vamos a aburrir les aseguro que de aquí al año 25 este país va a pasar por momentos francamente interesantes más preguntas hasta las 12 puedo contar que bueno reitero el agradecimiento florentino del tiempo que nos has dedicado de compartir con tanta confianza y tanta claridad pues todo lo que lo que trabajas lo que estudias lo que analizas te lo agradecemos mucho yo creo que de verdad estaríamos aquí hasta mañana sin ningún problema pero bueno dejamos dejamos un poco de tensión y de temas para próximas sesiones yo creo que la verdad es que viendo que lo que comentaba Gonzalo en la presentación que hace cinco años florentino nos trasladó bueno visualizó siete años por el vídeo fue enero 2015 bueno pues profetizó lo que acaba de ocurrir yo estaba buscando y rebuscando en la conferencia en la sesión que nos has dado hoy pues algo positivo que esperamos que esperamos que ocurra igual que ha visto que ha habido un cierto despertar un cierto cambio en algunos europeos una reacción a que bueno pues que no podemos seguir como seguimos pues yo me quedo con esa imagen con esa confianza con esa creo que bueno visión de futuro que ojalá ocurra que desde aquí yo creo que en esta sala pues ya va a comenzar desde hoy y que esperamos que se difunda y que a través de bueno pues de personas como usted que comparten y que comunican todo lo que van viendo pues que esto vaya vaya encrechendo y que dentro de diez años nuestros hijos puedan encontrar una Europa reconstruida brillante y nueva novedosa diferente pero con futuro así que muchísimas gracias gracias a vosotros y nos vemos en la próxima así será muchas gracias 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 por ver el video